Bueno, aquí estamos ensayando con los chicos, preparando todas las canciones y tratando de cerrar ya los últimos detalles, viendo el recorrido, recorriendo y caminando el pueblo, tratando de encontrar las mejores calles, digamos, como para que la gente grande pueda circular tranquilamente. Estamos tratando también de que si llegara a llover, que sean en lo posible las calles pavimentadas. Obviamente tenemos calles de tierra, salimos de la Plaza Tita Merelo y desde allí vamos a comenzar el recorrido orando y cantando, esperando a que el Señor resucite. A partir de las 20, 30 horas nos concentramos en la Plaza Tita Merelo y desde ahí partimos. Obviamente hay gente que siempre se llega acá al templo y bueno, una vez que sale la traffic con el Ministerio de Música, que vamos hasta la plaza haciendo alabanzas, ellos vienen acompañándonos en ese recorrido. Ya hay un... tomamos hasta las 12 o hasta las 11 y después tenés que pagar. No, 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 no. Es todo libre hasta que termine todo. Las tarjetas ya están en la calle, están en la venta. Todos los agentes de pastoral tenemos, que somos 60, o sea, todos tenemos. Ya todos y si no, bueno, sí, conmigo, con Damián Carnevale, que pertenecemos al Consejo, Jara de Alexandro, todos pertenecemos al Consejo Económico. Cualquiera de nosotros tiene. La intención de estar el sábado de gloria todos juntos es poder recibir la Pascua. O sea, después de las 12 de la noche ya estamos en Pascua, la resurrección de Jesús. Esa es la idea de por qué queremos juntarnos en comunidad, en familia, para poder recibir la Pascua, ¿no? Mucha gente toma la Semana Santa mal tomada como unos días de vacaciones y no interpreta justamente lo que se vive. Bueno, ¿qué mención o qué palabras tenés vos para justamente decirles a todas esas personas? Mira, yo te lo puedo decir desde el lugar que me tocó vivirlo no hace mucho tiempo, hace apenas un añito atrás, cuando empecé con problemas de salud. Y si bien he sido una persona de oración, en ese momento la oración se intensificó. Y cada vez que yo llamaba y pedía al Señor, Él estaba allí para sostenerme. Entonces, me parece que como persona de fe y como buenos cristianos, en este momento hay que acompañarlo en todo lo que en su momento le tocó pasar, fue maltratado, ultrajado, dio hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros. Entonces, hay que acompañarlo y hay que esperar con alegría y con fe el momento en que Jesús resucita. Yo les digo que vengan con el corazón abierto porque Dios hace maravillas.